Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo cuando esté lejos de aquí Sobre sus cuenetas divinas, que ya con ardu y jazmín Rezaré pa' que me ampare aquella que esté en San Gil Adiós mi España querida, dentro de mis armas te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte Al salir de España un día, dormí la cara llorando Porque lo que más quería atrás me lo iba dejando Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil Un recuerdo y una pena y un rosario de marfil Adiós mi España querida, dentro de mis armas te llevo metida Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte Llevaba por compañera A mi Virgen de San Gil con un rosario de cuentas Yo me quisiera morir Oh, boy, ay, 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 aquí no me sae Do pensamento, ay, 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 ay Catalunya da hynes no me cae Y hoy, na disesperanza, hoy, ay, 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 ay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pedió mi amor! ¡No quis dar de fugir! Bahía ¡Terra de felicidad! ¡Moreno! ¡E cuando lauca desaurá! ¡Meu señor! ¡Tu confí! ¡Arranche un Moreno! ¡Igualzinho! ¡Para mí! 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 Dicen que el novio no quiere Ella dice no me importa Y se compra un vestido blanco como el de una novia La hija de Don Juan Alba En el convento de la Paloma Y cuando la luna sale Y cuando la luna sale sale de noche a rondar su calle Se oye cantar a un hombre Se oye cantar a un hombre Cantar llorando Por Dios mi madre En el arco de la ermita En el arco de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha metido Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera En el arco de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha metido a monja La que más quiero Mi compañera Suave que me estás matando Te estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado En el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando De pasión Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio Que me da tu amor No me importa No me importa lo que me hagas Si en tus besos Vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Que este pecho amante Es no más de ti Aunque yo quisiera No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado En el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando De pasión Eres como una espinita Que se me ha clavado En el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando De pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando De pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando De pasión Entre vueltas y revuertas Por un mal viento llevado Te pusiste ante mi puerta Y en mi vía te vi enterar Te pagué Te pagué buena moneda Partí mi casa contigo Sabiendo que tu ralea Me daría el mal camino Y por la calle Que me ves que me ves Y pasas como signas Pero te pido mujer Que nunca en la vida Te acuerdes del día Que te di mi pan Te llaman Te llaman La medallona Y eres más farsa Que juda Por fuera buena persona Y da la mala fortuna Si sabes que no te quiero Si sabes que no te quiero Que quieres de mi Que te importa Si me muero Si el agua no bebo Si viene de ti Quítate de mi camino Cuando yo vaya a pasar Que lo nuestro se ha acabado Y no quiero que a tu lado Me tengan que criticar Que hace yo de mi cariño Como tuviste valor De dejarme en el camino De la amargura mayor Tú sembraste mi sendero De penas y maldiciones Y yo puse en tu romero Un canto de ruiseñores Pero te juro mujer Cuando te veas pasar Que tú con este calder Si algo has tenido Se fue por el río De tu farcea Te llaman La medallona Y eres más farsa Que juda Por fuera buena persona Y da la mala fortuna Si sabes que no te quiero Que quieres de mi Que te importa Si me muero Si el agua no bebo Si viene de ti Quítate de mi camino Cuando yo vaya a pasar Que lo nuestro se ha acabado Y no quiero que a tu lado Me tengan que criticar No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que yo soñara Son tus divinas caricias Tuve que pagar al pericías Por ser tan afortunada Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin rencores Ni maldad No me pidas Que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Que tu amor es primavera Que tu amor es primavera No me pidas Que te quiera Que te quiera Porque te estoy adorando Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que yo soñara Son tus divinas caricias Tuve que pagar al pericías Por ser tan afortunada Por ser tan afortunada Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin rencores ni maldad No me pidas Que te quiera Que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Que tu amor es primavera 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 Por ser tan afortunada dentro del corazón si tengo tu cariño si yo te quiero tanto nunca vendrá la pena de la desilusión dejemos el pasado que en nada nos importa busquemos nuestra dicha en un mundo mejor vivamos nuestra dignidad y de hoy en adelante pensemos solamente en nuestro gran amor dejemos el pasado que en nada nos importa busquemos nuestra dicha en un mundo mejor vivamos nuestra vida y de hoy en adelante pensemos solamente en nuestro gran amor en nuestro gran amor y de hoy en adelante en nuestro gran amor Amado mío Amado mío Esa frase es la que yo aprendí porque te conocí y cuando te miro Amado mío Amado mío solo sé decir que si yo viví fue tan solo por ti Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío felicidad Amado mío Amado mío Amado mío ¡Felicidad! ¿Qué voy a pedirte si me has dado todo? ¿Qué voy a decirte si te he dicho todo? Perdiste conmigo por quererme tanto y dejaste rendido tu dolor y tu llanto. Me entregaste tu vida, tu calor y tu ser y dejaste en mi vida tu divino querer. Si te matan los celos y si lo haces por mí, que el Señor de los cielos, ya que yo no he podido, te reconvence por mí. Me entregaste tu vida, tu calor y tu ser y dejaste en mi vida tu divino querer. Si te matan los celos y si lo haces por mí, que el Señor de los cielos, ya que yo no he podido, te recompense por mí. sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchiamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo, tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento, si eres cauce, yo soy río, si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. tu destino es como el mío, si eres vela, yo soy viento, si eres cauce, yo soy río, si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos han nacido un compromiso. sinfonía, sinfonía de amor, eso fuiste tú, eso fuiste tú, y eso eres tú, sinfonía. tú serás mi amor, música y dolor, dentro del corazón. para mí, para mí, yo sé que tu amor pasó, para ti, no queda allí, no queda allí a su rumor, no queda allí a su rumor, ni el rumor de mi voz. sinfonía, sinfonía, sinfonía de amor, sinfonía de amor, música y dolor, eso eres tú, sinfonía de amor. sinfonía de amor, sinfonía de amor, No queda ya su rumor, ni el rumor de mi voz, sinfonía, sinfonía de amor, música y dolor, eso eres tú. Sinfonía de amor. Sinfonía de amor. Sinfonía de amor. Esta noche, mi amor, no lo puedes negar, son tus besos dentro de la total. Y fundidas están en crisol de pasión nuestras almas sedientas de amor. No te importe pensar en mañana, que la vida es pedazo de instante. No te importe que hable la gente de este amor sin frontera y sin leer. Esta noche, mi amor, apaguemos la sed que castiga nuestro corazón. Porque al fin el pasado no existe y el futuro tal vez no vendrá. Hoy tu alma y mi alma desean como un lugar en un beso de amor. Porque al fin el pasado no existe y el futuro tal vez no vendrá. Hoy tu alma y mi alma desean como un lugar en un beso de amor. Hoy tu alma y mi alma desean como un lugar en un beso de amor. Hoy tu alma y mi alma desean como un lugar en un beso de amor. Hoy tu alma y mi alma desean como un lugar en un beso de amor. Gracias.